Un adolescente de 17 años fue asesinado con arma traumática en hecho registrado en la vereda Las Margaritas, jurisdicción del municipio de Agüechica, sur del Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima junto con su padre se dirigían hacia la mencionada municipalidad en su motocicleta, cuando fueron abordados por dos sujetos que empezaron a dispararles, al parecer para robarles. En ese momento, Edgar Bastos Camargo, de 45 años, recibió dos impactos en la región abdominal derecha y reaccionó con una escopeta. Sin embargo, fue llevado hacia el hospital José David Padilla Viña Fañe, de esa localidad, en donde se encuentra estable de salud. Según el reporte de las autoridades, el hijo de Camargo recibió un impacto en la cabeza y murió instantáneamente, mientras que los delincuentes emprendieron la huida. Las autoridades dieron inicio a las investigaciones para dar con las capturas de los responsables de este suceso y ponerlos a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio, hurto y porto ilegal de arma de fuego o municiones. Investigadores llegaron al sitio y pudieron recolectar algunos elementos materiales de prueba e hicieron una inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal en Abochica para la necrosia de rigor.